Eduardo, bueno, ya estamos aquí. Este es el lugar del incidente. Cavia y Geli, lo que pudimos reconstruir hasta el momento. Mirá, aquí ha chocado contra el árbol. Es un esmar de cuatro puertas. Venía la joven por la calle Geli, pero claro, a la altura de Cavia, Geli se hace contramano. Y en ese momento la hija de Jacobo se da cuenta y dobla. Y en este preciso lugar estaban las víctimas que atropelló. Tres policías, tres policías que iban a trabajar aquí muy cerquita a la sede que está aquí en Cavia, cruzando Figueroa Alcorta, ¿no? Si no me equivoco, sí, Figueroa Alcorta. Y, bueno, lamentablemente lleva por delante tres policías y un peatón también, tenemos entendido. Vamos a ver si podemos cruzar en unos minutos, en unos segundos, para hablar con uno de los testigos, a ver si quiere contar qué fue lo que pasó. Es una persona que está allí, o que estaba hasta hace unos momentos, en Geli y Cavia. A ver, nos vamos a ir acercando en un momento más. Claro. Bueno, vamos a esperar que llegue, pero miren, mientras tanto, cómo quedó el auto. Miren cómo quedó el auto. Este es un Smart. Allí se ha disparado el airbag también, los dos. El vidrio trasero roto, un auto de color rojo. Pero, claro, venía, evidentemente, a una velocidad, ¿no?, que hizo que este auto quedara así como quedó. Y las tres personas atropelladas. Además de los policías, tenemos entendido que un peatón y un policía que está, tenemos entendido, no sé qué información tendrá Gabriela hasta ahora, pero que está bastante grave, internado en el Hospital Fernández. La información que pudimos obtener aquí, estando aquí en Cavia. Y Geli, lugar en que ha ocurrido este incidente. Es un auto que le habían comprado hacía unos 10 días aproximadamente, según la información que pudimos obtener. Mirá vos. Sí, hacía unos 10 días aproximadamente. Dame un segundito. Sí, venía, a ver. Sí, ahí está. Dame un segundito, un segundito. ¿Tenés un nuevo mensaje? No, me está dejando, me está dejando, si quieres escucharlo, me está dejando un mensaje. ¿Se podrá poner al aire? ¿Se podrá poner al aire? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Te lo permite? No, pero es un mensaje que cuenta lo que pasó, nada más, ¿eh? Dale. Este, este, el anteúltimo. ¿El anteúltimo? Sí. Va, ¿eh? Se ha esperado. Estamos acá en el Fernández, donde está la madre también. Yo con la madre no me hablaba, que... Bueno, hablamos de vez en cuando, bueno. Pero no se enojen conmigo tampoco. Es la primera vez que tiene un accidente, mi hija, y un choque. Y no está, ¿qué querés que haga? Estamos acá en el Fernández, pero no está. A ver si la van a tratar de nadar a hablar a la 53 o a la soy médica primero para que le revisen. Si tiene un trauma o a un golpe o algo, bueno, tiene obra social. Y gracias, de vuelta, Gabriel, y gracias por preocuparte y por llamarme. Te agradezco mucho. Voy a mandar un saludo a Eduardo y a toda la gente de ahí del estudio. Mandamos un abrazo muy, muy grande, bueno. Está preocupado, como tu padre, con él. Claro. Sí, Marcelo, querido. Perdón. Bueno, a ver, vamos a ver... Yo no sé, pero yo tengo entendido que el portero vio algo. A ver si nos puede... Dale. ...hacer alguna declaración. Acá voy, ¿eh? Acá voy, a ver. Dale, dale. Estamos juntos con los colegas, estamos cruzando... Estamos cruzando la calle Cavia, nos vamos a sumar a esta nota que están haciendo algunos colegas también. Permiso, ¿eh? Dale. Pego el volantazo...